Vale, ahora sí. Digo 1, 2, 3, guardia. 1, 2, 3, guardia. Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Te van a invadir de nuevo. Ah, que son unas perras. Empezando bien el stream, no funciona ni la wea para ver la música, ni la wea para ver el chat. Muy bien. O ese wea de mierda, bueno. Vamos a ir con el juego de jepetica. Wow, increíble play. Oh, este es el campeón inútil que no hace nada. Nah, pero ya me pegó una Q, así que ahora no va a hacer nada por 20 minutos. El campeón nuevo cuando pega una Q, bueno, ahora no hago nada. Pero, pero ayúdame mierda, what? Se fue, se fue, no me quiere pulear, pedazo de mugre. Y al otro le pulean, man, quija de pu... ¿Le pulearon al Saki y no me pulearon a mí? 45, ya sabes a qué vengo, Gugu. Jaja, me quería joguear y le puse una torreta encima. Hola lindo, ya no vale la pena ir con Ignite. Fui con Exhaust porque solo tienen dos fuentes de daño. Y el resto es un puro tanque. Así que si le meto Exhaust, solo tienen un personaje de daño. Y listo. Aunque podría ir con Ignite, pero esta partida iba a ir rojo. Ten cuidado que no sé dónde está nadie, eh. Voy, 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 me da tiempo. Igual no tiene, no tiene blue, eh. Yo iba, eh, no tiene blue. Voy, voy, voy. Cuidado que la blitzka acá, no tiene flash, pero... ¿Sabes cuál es el problema? Que no sé dónde está el puto set. ¿Dónde estará el set? Vamos a esperar que está el set con un 4-3. Tengo Exhaust, yo entro y tenemos frío. Doy. No hay duda. Salí vivo, creo. Me lo robe. ¡Mi torreta sigue siendo daño! Oye, yo diviaba, eh, pero... Es que el sac tiene pasión, igual. Ya, pero los diviaba por el resto. Córtale al tecalo, sí. ¡Oh, buena! Uy, qué buena esa. Se está desesperado por ti. Nah, pero está súper bien. Lo hicimos pico, ¿no? Voy. ¡Ojo, ojo! Mira, 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 mira. ¡Uh, el autoataque en Aria! Let's go. ¡Uy, le entro! No tengo para nada. No tengo para nada. Si queréis pegarle a alguien, ya salgo al brif. Nah, ya me morí. Pego Exhaust pulo para ganar tiempo. ¿Para pica la Jinx? Tiro a Flash la Jinx. Flasheo. ¿Te vas? Te da tiempo ir. ¡Uyuda, Meiko, hijo de jojo, puta! ¡No, te moliste! F. Calma, o sea, si funciona. Se están culeando a mi Camille, pero creo que a mi Camille se le olvidó que tiene teleport y que puede volver a base y acabar full vida cuando ella quiera, ¿sabes? A la gente se le olvida que el teleport hace literalmente eso, que te teletransporta, ¿sabes? Sí. Por fin abre Slim, lindo. Fue bueno hablar contigo hoy en el Discord. Ah, sí, hoy me puse a hablar con la peña en el Discord porque, no sé, estaba un poco echado y dije, ya, no sé, me apetece hablar con gente y ya está. Es que normalmente cuando hablo con gente, o sea, normalmente cuando me aburro y quiero hablar con alguien está la chubi aquí, pero la chubi se fue, así que fue como, no le pasó nada, ni hemos cortado ni nada, simplemente se fue al cumpleaños del papá. Y yo no viajo con ella, excepto si es en avión. Y el avión costaba 80.000 pesos, o sea, como 90 dólares y el bus costaba como 4.000 y dije, no, ay, qué cagajo, prefiero no ir. Yo le fui bien sincero, prefiero no ir. Porque qué paja, qué paja ir en avión, digo, ir en bus 16 horas. Es demasiado, para mí es demasiado. Oye, está hasta aquí. Está yendo el set también. Va, yo le pego una paliza. Nada, da igual. No, no sé por qué entró, entró para intentar robarme el blue, pero yo creo que era un poco obvio que le iba a ganar. Ahora soy 6, voy. Soy a punto de 6, cuando vuelo esto. Nada, yo me voy a base. Recaleo, recaleo. Stream desde el bus. No, es que no puedes streamear desde el bus, man. Yo no sé... ¿En el sexo? Sí. O en no. No te puedo creer. No te puedo creer que esto salió bien. No, pero ¿qué hacen? ¿Pero por qué hicieron eso? ¿Cuándo volverás a usar el traje de Femui? O sea, lo usé porque era Halloween. A ver, gente, la razón por la que no he estado abriendo stream es que no, no tenía ganas. No sé, últimamente no, ando con... Ando modo... Modo bien desanimado. Y simplemente no tenía ganas. Intenté motivarme para abrir stream. La Chubby me estaba diciendo todo el rato de abrir stream. Y no tenía ganas. Y sinceramente, la razón por la que abrí stream hoy y le dije a Warden de jugar era porque me sentía solo en la casa, güey. O sea, no sé. Estaba en la casa y no había nadie. Hola, causa. Te odio por abrir tan tarde, pero te deseo lo mejor, lindou. XD. Igual mañana abriría más temprano, sí. Ya te lo prometo. Pero bueno, eso. Que aunque suene raro, es literal que me sentía solo y dije, ya, abro stream. Literalmente porque me sentía solo, güey. El campeón que no sé qué hace, pero estoy seguro que hace nada. Más o menos. El domingo... No creo que haya ningún chileno por ahí, ni de aquí, ni de coña. Voy a ver la peli de One Piece. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que no quiero ir a verla solo. Y yo sé que puedo agarrar e ir a verla solo, pero dije... No hay nadie que quiera ver la película de One Piece. Estaba viendo las entradas al cine, cuántas te habían disponibles. Domingo a las 5 de la tarde, en uno de los cienes más poblados. Estaban poblados y posicionados bien de todo Santiago, de todo Chile. Estaba vacío. O sea, habían como 3 sitios, literal. Igual yo lo entiendo, es una peli de anime que no le va a interesar a nadie. O sea, a mí me interesa porque conozco a One Piece, pero random no, no le va a interesar. Así que dije, oye, y si pillo medio... Al principio iban a ser 10 personas, pero dije, oye, y si pillo medio... Medio cine... Si pillo medio cine y... Y la vemos. Así que el domingo yo creo que voy a sortear entradas. Bueno, si quieren venir o... O alguna hueá así. Ya avisaré el domingo. ¿Por qué es eso? Literal estaban las entradas como casi... Estaban nada. Cada entrada me costaba 3.000 pesos. Y para llenar la mitad eran como... O 3.000 o 2.500 pesos. Y para llenar la mitad del... La mitad de la sala eran como 70 lucas. Es plata, ¿no? 70 lucas, pero no es tan caro como la gente cree que es llenar una sala de cine. Juan, ese campeón es una mierda, no hace nada. No hace nada de ese campeón. Es pésimo, es horrible. No, porque tenía 10 de HP, Juan. Para mí literal es el peor campeón de los juegos, no jodan. Eso sí, ¿en dónde? Estoy viendo, lo anuncio mañana. Mañana lo anuncio así rapidito y vemos qué tal. O sea, lo iba a decir hoy, pero preferí mejor que no para estar seguro de cuánto voy a pillar y demás. Oh no, me pegó la R, me va a matar. Oh no, oh no, 140 a la D. Oh no, oh my god. No me vayas a matar con tus 140 a la D que conseguiste en 70 minutos de partida. Debe ser la one más inútil que de este juego aún. Yo creo que ni R, era tan mierda cuando salió G1. Sí, para mí es mucho peor que R, si lo quieres comparar como campeón. A ver si te pollo. Wean, soy Caín con tres tanques, estos perdieron la partida ya. O sea, tienen tres tanques y soy Caín, no pueden ganar. O sea, yo veo, con este equipo, yo veo que en el equipo contrario piquearon un Caín y logueo instantáneamente. Es jugable en URF. No, ni siquiera es jugable en URF porque la Q en URF no baja de cooldown. No pilla la reducción de enfriamiento de la pasiva, lo probé. Así que, el resumen es, el campeón es tan malo que la Q, que la Q de Yasuo en URF no baja de cooldown. Así que el campeón es malo en URF y malo en 5 vs 5. Y, ¿qué es lo que pasa también? Tú piénsalo, ¿para qué voy a piquear Casante? Es que también hay otro problema que la gente se le olvida. ¿Para qué voy a piquear Casante si puedo piquear cualquier campeón del mismo rol que haga mejor su trabajo? Ese es el mayor problema. O sea, tiene momentos en los que no tanquea mal, pero hay campeones que tanquean mejor que él. Así que, ¿para qué lo vas a piquear si tanquean mejor que él? Y si es por un personaje de daño, ¿para qué vas a piquear Casante si puedes pillar personajes de daño que hacen mucho mejor su trabajo? Y alguno dirá, bueno, pero es que la idea es que sea polivalente en el rol que hace dentro de la partida, independientemente de la posición. Y si es así, yo creo que tienes mejores campeones para hacer eso, como Renekton, por ejemplo. El que lo puedes piquear para tanque o para daño. Y te es igual de útil. Yo creo que no mames ese campeón en la descripción de jersey sin ideas, bueno. Sí, los de Río, salgamos balón, bueno, tiene uno muerto. Lo tienen que reworkear urgente. ¿Cuál era la idea del Casante? Ah, la idea del Casante era perder la mitad de la vida y tiene 177 de AD. A ver, me acaba de tirar la Ultimate para separarme y ha ganado 177 de AD. O sea, consiguió con la pasiva, con la R, 177 de AD. Y a cambio de eso, 177 de AD, perdió, perdió el 40% de su vida y no me hizo un carajo. Pierdo 45% de vida y el 65% de resistencias. A cambio de una cantidad de AD que es una mierda, que te merece más la pena comprarte un objeto de daño y ya ganas el mismo AD. Por 70 AD, sí. O sea, Sion gana el mismo AD que el campeón nuevo, solamente con una habilidad. Y no pierde nada, no pierde ninguna estadística. Yo os recomiendo, no banen a Casante, pero pídanle a tu equipo que no lo piquen. Y a ver si el tonto del equipo contrario lo piquea y gana la partida automática, porque es horrible. ¡No, es racista, güey! ¡Wow, rotísimo! ¡Qué roto está Casante, man! ¡Está rotísimo! ¡Personaje, personaje OP, man! ¡Qué roto está Casante, man! ¡Es que está tan roto! Perdón, gente, no sabía, no sabía lo roto que estaba Casante ahí. ¡Ay, se notó muchísimo! ¿Es el nuevo Chambler, armas AD? Tiras la R y te suicidas, literal. Tiras la R, te pega un autoataque en la AD y te mueres instantáneamente. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene el campeón! ¡Es que no va sin nada! No sé nada, es horrible, man. ¡Morí! Ayer andaba en un 33% de win rate.